Me llama la atención, hemos hablado de esto y lo adelantamos desde el lunes, estos sobornos que recibieron legisladores de oposición y del PRI, ellos hablaban de 160 millones de pesos alrededor de ese monto, y él decía que se habían entregado en maletas en efectivo, lo reitera en esta denuncia como lo estamos viendo, pero llama la atención que las dos personas que operaron, tanto la persona que envió el dinero a la gente de Emilio Lozoya para la entrega de este dinero, ella señala a la señora Fabiola Tapia Vargas, quien operó para Odebrecht, ella murió en mayo de 2014, y la persona que había recibido el dinero en efectivo de todas las confianzas de Emilio Lozoya y que a su vez repartió el dinero hacia los legisladores es José Velasco Herrera, quien murió también en el 2013. El asunto es, las dos personas que sabrían de este entramado de cómo se recibió el dinero, cómo fluyó el dinero, origen y destino, están muertas.